En el marco del 480 aniversario de la fundación de la Compañía de Jesús, la Universidad Iberoamericana realizó una misa y una carmes para conmemorarlo. La Compañía de Jesús fue fundada el 15 de agosto de 1534 por San Ignacio de Loyola y actualmente está extendida por 127 países. La Universidad Iberoamericana asume el proyecto educativo de la Compañía de Jesús, cuya misión es contribuir al logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, productiva y pacífica.